Atención porque hoy el invitado de este video es sumamente particular porque lo senté ¿Viste cuando decís? Es él, hoy tiene que ser él Hoy el invitado es alguien que nunca estuvo en el canal como invitado Porque soy yo, porque la verdad que quiero hacer este desafío de cuantos equipos Lo que escupí ¿Llegaron a captar algún pollo que pasó así? Espero que no Amigos, reto de fútbol, ¿cuánto sé de fútbol en base a escudos? Me encantaría hacerlo porque necesito ponerme a prueba Siempre pongo a prueba a otros, hoy me pongo a prueba a mí Y esto de enrollar más manos siempre me lo hice en los videos y no sé por qué lo hago Pero ¿qué les parece si antes de comenzar con el video La rompemos con el botón de likes, son gratis, valen cero, así, como dos huevos Y el que no se ha suscrito a mi canal lo invito a suscribirse Que me ayuda muchísimo a seguir creciendo Lo primero que te quiero decir es que estos videos los encontré en un canal Investigando qué hacer, qué rico desafío hacerme Y todos los datos, los links del canal y de los videos los tenés en la descripción Así que si te gusta ese canal, pasate porque tiene lindos challenges Este, 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 lo sé Este lo sé Este es de México y es el Atlas Este es el Atlas, ¿cómo se llama? El Atlas, el Atlas hermano El Atlas de México porque jugaba Bruno Marioni Y por eso lo recuerdo, porque la verdad Es alemán, este, estoy seguro que es alemán porque juega Pavard El nombre del equipo creo que es el Stuttgart ¿Stuttgart? Bien, bien A vos, a este, a este le gané una final en su cancha Le di la vuelta en su cancha Flamengo hermano, Flamengo Te sentaste en el chopino hermano Bien, bien, el que sigue Uy, qué buen ritmo que estoy Elite 1, que qué, en FIFA 21 No entiendo qué es esto Para, 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 para ¿Me están viendo la cara? No, en serio ¿Alguien lo adivinó? Si alguien lo adivinó No vale que me pongan todo yo, 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 yo En los comentarios Si alguien lo adivinó se ganó una tarjeta PCN Para que FIFA 20 salga más barato Este lo conozco Harry Kane, eh Dele Ali Eric Lamela Eh El Manchester City No, mentira, el Tottenham El Tottenham de Pochettino Vamos, el que sigue El que sigue Por ahora Pifié uno En realidad no es que Pifié No tenía la puta idea quién es ¿Es el más grande de Rosario? ¿O es el segundo más grande de Rosario? New Soul Boys Es el equipo de la Liga Argentina Lo conozco Eh A mí me gustaría la gente que vaya participando en el video Vengo bien Vengo sobrado El Batigol Época gloriosa Acá ¿En dónde? En Fiorentina hermano Fiorentina Eh De la bella Italia De Florencia ¿Puesto que es mi equipo favorito de Italia? Ponele Vengo sobrado amigos Vengo sobrado Vengo sobrado acá Vamos a dejar Que los malitos que ven este video no lo sepan Real Sociedad Real Sociedad Sociedad Bien 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 Vengo sobrado Sé mucho de fútbol amigos Sé mucho de fútbol Equipo Ucraniano De grandes jugadores que solemos utilizar en FIFA El Shakhtar Donetsk Este es el equipo El que suele ganar todas las competencias en Ucrania Acá dejó Franco de Ramos O más conocido como Peter Parker O más conocido como Spiderman Nacional El nacional El Atlético Nacional de Colombia Vengo bien Por ahora uno Sin tocar ¿Para qué me pongo contento? Que vengo bien sin adivinar uno ¿Quién es este? Club Deportivo Teta No sé quién es No Pero el Shokohama Marinos Lo he visto en un montón de oportunidades Hermano eso A ver acá A ver acá Bueno Trece Falta el nombre ahí Falta ahí el nombre Colo Colo De Chile ¿Quién es el más grande de Chile? Pónganlo en los comentarios Yo no tengo idea En esos salseos no me quiero meter Acá no pifio El de Francia Lo conozco El Toulouse Toulouse de Francia Brothers Toulouse de Francia Bien Toulouse FC Bien Lo tengo acá Lo tengo acá en la puntita El Pará No se me viene a la cabeza No se me viene a la cabeza Este es un equipo de la NBA Un club de eSports ¿Dónde es esto? Esto tiene pinta de Rusia Ucrania Por las letras Siguiente video Dale Dale Este escudo más Mándame 40 Gil Este es de Chile Es de Chile estoy seguro Deportivo Chilencito Española Esto trae quilombo Esto trae quilombo Esto trae quilombo Me lo dan como válido Me lo tienen que dar como válido Le emboqué O sea Si había opciones Le emboqué Hasta acá llegué Sé que es de Portugal Pero no sé si se llama Deportivo Ronaldo Deportivo Lija Deportivo Happy No tengo idea Rio A ¿Y este? ¿Y este? Es No sé Estudiantes Estudiantes de Los japoneses se metían los huevos llenos Hermano Este es Lo que a mí me sobraba Cuando era pibe en el boliche El levante La rompí viejo Lo que le pongo a los fideos Bologna No Este es fácil Papi Este es fácil El Bologna De Italia He puesto que This is el Bologna Bafangulo Deportivo Saco agua de un pozo No tengo idea Acá jugó Balotelli El Niza ¿Es el Niza? O Niza El Niza Bien 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 Adentro México Los perros orejudos ¿Cómo se llama este? El que estuvo el Mohamed No me lo acordé Lo sabía Lo sabía Pero me van a matar en México La puta madre El que dejó eliminado a Nico Villalba El Huelburgo Ay, ay, ay Me he comido piñas Me he comido piñas Este lo sé Vamos a dar tiempo a que la gente se lo vaya Crystal Palace Este es el equipo Crystal Palace Me duele el Tijuana Me duele el Huelburgo O el World del Bremen Este no me va a doler Porque lo sé Es el Celtic Bien Din Colombia Independiente de Medellín Culo Este es el de Bélgica Ya lo sé El Anderlecht Anderlecht Adentro Vengo bien hermano Vengo sobrado No mientan ustedes como vienen Este también ya lo sé Quiero que ustedes sean sinceros Like y suscripciones Que son gratuitas El Arsenal de Inglaterra Para adentro Vengo muy bien A ver El número uno De la Play El número uno El Basilea de Suiza Basilea de Suiza Para adentro hermano Muchos mexicanos Cada vez que llegan a mi canal Me dicen que la América Es el más grande de México Yo quiero escuchar Que dicen en los comentarios Este es Deportivo Deportivo Pechuelado Por favor PSG No podés ser tan Mamón Hermano No podés pecharla siempre O para la Que feo es el escudo de River Sin las letras hermano River adentro River Plate adentro Vengo muy bien Espero que ustedes No me estén mintiendo En los comentarios La Roma Romulo y Remo Ahí con la loba La Roma adentro Venimos muy bien Villarreal Adentro Román la pisaba Ahí Viene el Villarreal Cuantos quedan Vengo muy bien La verdad no se cuantos pifié Pero la performance ha sido Genial El Empieza con Belarga Burnham De algo así De Inglaterra O sea No me acuerdo Como se dice el nombre Pero lo se Es ese O sea Me la dan válida Quiero imaginar Que no me van a poner que no Cruzeiro A vos también te gané en Brasil A vos también te gané A lo largo de la historia De Independiente Hermano Bien Yo creo que vengo más que sobrado En este video Para que digo cosas Que después Me pasan estas cosas Acá quedo dibujado Acá lo conozco solamente Por el señor El Oliveraton humano El señor Andrés Iniesta El Vitesse ¿Es Vitesse? Bueno Esperá Esperá No, no, no Esperá No me hagan calentar Ey Ey Vitesse Y este Andás a ver Quién carajo es ¿De dónde sos flaco? Lindo escudo Me gusta Me gusta Pero no tengo idea No tengo idea Quién es Austria de Viena Yo creo que es un sanguchito de Viena ¿Quién es este? Deportivo italiano Es el de El de El italiano de Chile Pero no sé cómo se llama Me mata Me van a matar ¿Y este? No tengo idea quién es ¿Cómo vas a tener un pajarraco Así con las alas abiertas Flaco? Minnesota United Pero Por Pozuelo Este equipo lo sé por Pozuelo No Es el Racing de Genk O el Genk Lo dije Ey Pero creo que es Racing de Genk Este era difícil Este El estrella azul De la col No, no, no ¿Me están Me están poludeando? ¿Cómo me ¿Cómo te vas a llamar a Tromitos? ¿Cómo te vas a llamar a Tromitos? ¿Y este qué? ¿Es Deportivo CMYK? ¿Por los colores de la impresora? ¿Deportivo impresora? No Me van a matar en Chile ¿Cómo vas a tener esos? ¿Y este? La Coscu Army ¿Qué es eso? La Coscu Army Tiene un equipo de fútbol Coscu No entiendo Uy, me matan en Uruguay No, 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 no Me matan No lo conozco, chicos No se enojen conmigo La primera vez que lo veo Te lo pido, por favor La Coscu Army Pensé que era Este es el Chivo Verona Estoy casi seguro Pero vengo con una racha De errar, errar, errar y errar Que menos mal que le emboqué Menos mal que le emboqué El Deportivo Rey León ¿Quién sos? No se ofendan A mis fans de Ucrania Pará, pará, pará Menos mal que terminó esto Escuchame una cosa Menos mal que terminó Espido, por favor La gente de Uruguay La gente de Chile De Ecuador De Colombia Que he pifiado Algunos No se enojen Conozco mucho Gracias al FIFA Después conozco otros Pero hay algunos Que como ustedes Probablemente no conozcan los míos Yo no conozco los de ustedes Amigos Espero que les haya gustado el video Un lindo challenge de fútbol Me puse a prueba Tengo que aprender más Como siempre Hay que aprender Para ser mejor No olviden suscribirse Que es completamente gratis